Ahora sí podemos hablar, Luchito. No me malinterpretes, ¿sí? Yo estoy muy bien con Rubí, pero ahora que para metí en la empresa ya no es lo mismo. Lo entiendo perfectamente, padrino. Muy bien, y como te decía, quiero recompensarte, ¿sí? Chacho, vamos a llamar a Bárbara Urich. ¡No! No, ¿por qué no, Luchito? Tranquilo, tranquilo. Mi mujer ya se fue, esto es entre tú y yo, nadie se va a enterar. No, no, no puedo seguir con eso, padrino. No, no. Por favor, Lucho, ¿qué te pasa? O sea, Chacho Damer es el hombre que todos quisiéramos ser. Mira, yo... Yo ya no puedo porque mi mujer para metida aquí en la empresa. Y bueno, ya no es lo mismo, ya te lo expliqué, pero tú eres lo único que me queda, por favor. Es que no puedo hacerle eso a mi mujer. Dale con la misma cantaleta. Reino no se va a enterar, Lucho. Escúchame, Chacho Damer es un hombre exitoso. No es como el pusilánime de Lucho González. Ni tus hijos te reconocerían. Vamos, Lucho, no me puedes decir que no. Bueno, ¿a quién no le gustaría hacerse a Chacho Damer, no? ¿Ya ves? Sí. Vamos, vamos a llamar a Barbara. No, 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 padrino, yo no tengo cara para volver a verla. No, no, no. ¿Y por qué? ¿Acaso tú ya no lo hiciste o hay algo que yo no sé? No, 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 no. Todo fue de maravilla. Ella quedó contenta. A ver, aquí están dos cafés bien cargados. Gracias, Lucifer. Ahí viene. Luchito. ¿Eh? ¿Puedo ver los documentos de la oficina del doctor Pibinchumo? Ah, sí. Enseguida voy. Gracias. Lucifer, en 20 minutos, dos más, sí. Jefito, ¿no será mucho café? ¿Qué quieres que haga? Ya no me duermo. Vamos, a trabajar. Vamos. Aló. Bárbara. Lucho, ¿recogiste los documentos de Pibinchumo? Perfecto. Baja rápido que estoy al frente. Baja. Señor de las casas, ¿qué hace con ese auto? ¿Qué? ¿Yo no lo puedo alquilar? ¿Ah? Ah, sube. Sube, Lucho. Este es un fierrazo. Aquí todo el mundo se ve bien. Hasta tú. Ah. ¿Qué es esto? Esa es la nueva ropa de Chacho Damer. No, señor de las casas. Chacho Damer nunca más. Lucho, por favor. Piensa en la cantidad de dinero que estoy gastando alquilando de nuevo el carro y comparte ropa cada vez. No, señor de las casas. Eso no está nada bien. Por favor, Lucho. Cámbiate rápido. Cámbiate porque mira qué bien. Miguel Ignacio. Bárbara. ¿Cómo estás? Bien, darling. Pero, ¿y Chacho? Me dijiste que estaría aquí. ¿Ese es su carro nuevo? ¿Qué hacen manejándolo? Ah, me lo prestó. Me lo prestó Bárbara y... Bueno, es un fierrazo. Nuestro amigo la vive bien. Ya, pero ¿dónde está Chacho? Porque me dijiste que estaría aquí y yo he venido a verlo a él, no a ti. A menos que este sea un truco, Miguel Ignacio. Ay, darling. Tú no le llegas ni a los zapatos a mi Chacho Dahmer. Bye. Cámbiate rápido. No, señor de las casas. Yo no puedo hacer eso. Vamos, Lucho. No te gustaría ser Chacho Dahmer toda tu vida. Cámbiate. Pero, señor... Bárbara. Bárbara. ¿Qué quieres ahora, Miguel Ignacio? Es Chacho. Si no, ¿qué? Se siente un poco mal porque se tomó una copa de más. ¿Chacho? ¿Chacho eres tú? No, no, Miguel Ignacio. Chacho Dahmer. Nunca vomita. Estaba amarrándome los zapatos. ¿Cómo estás, nena? Bien, Chacho. Bueno, chico, lo dejo para que converse. Lo último que quiero es conversar. Tranquila, nena. Me estás arrugando el traje. Hay que terminar lo que empezamos el otro día. ¿Sí? Sí, vamos, darling. Pues, Chacho, ya sabes lo que tienes que hacer. Bye. Chau. Chau. Odio que Miguel Ignacio me tenga de mensajera. Lo del texto. Tengo que destruir a Lucho González. Tengo que encontrar su punto débil, pero ¿cuál es? ¿Me dijo algo, señorita? No estoy hablando contigo, engendro. Pero tampoco me ofenda, por favor, ¿eh? Sí, para, 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 espera. Acá, acá, acá. Acá, acá. Ay, my love, ¿por qué me tienes así? Yo no puedo más. Ay, no quiero que te emociones conmigo, Bárbara. Yo soy un hombre muy ocupado. Viajo por todas partes del mundo. No te acostumbres a mí. Estoy enviciada contigo. ¿Por qué es tan difícil estar con Chacho Damert? ¿Chacho Damert? No puede ser. ¿Aló? ¿Aló? ¿Con la señora Reina Pachas? Sí, con ella. ¿Quién habla? Una amiga. Por favor, no estoy para tonterías. Señora Reina Pachas, su esposo Lucho González está en este momento en un parque cerca a su casa con una rubia. ¿Qué? ¿Yo lo mato? Haga lo que quiera, pero venga al parque cerca a su casa y lo va a encontrar en un convertible rojo con la rubia. ¿Convertible rojo? ¿Ahí está Lucho? Afirmativo. Le digo, no lo va a reconocer. ¿Aló? ¿Aló? Esto debe ser una broma. Lucho no es capaz. ¿O sí? Eres hombre muerto, Lucho González. Jamás debiste meterte conmigo. Muy bien, chacho. Vamos a mi casa, aunque esté en litigio. Es ahora o nunca. Vamos de una vez, muñeco. Así que tú eres el famoso Chacho Dampner. ¿Chacho? ¿Quién es esta mujer? Dile, dile a esta Barbie vieja quién soy yo. Su cara se me hace conocida. Señora, usted se está confundiendo de persona. Ya sé, ya sé. Es la chusca que se metió en mi fiesta con el personal de catering de Isabela Picasso. ¿Chusca? 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 Dicho yo me desgracio. Ahorita... Señora, señora. Yo tengo un tipo muy común y la gente suele confundirme. ¿Cómo es posible que me hagas esto, Lucho? Chacho, llama a la policía. No te preocupes, Chacho Dampner. Soluciona todo. Tú no eres Chacho Dampner. Tú eres Lucho González, mi marido. ¿Lucho González? Señora, por favor. ¿Qué por favor, Lucho Cuartos? Primero la matoya, después la matativa. ¡Sora! ¡Ya te voy a clavar la suya, maldita! ¡Maldita! 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 Gracias por ver el video.